Un juez rechaza un planteo por abstracto, vamos a decirlo porque por abstracto en resumidas resumidos conceptos para no entrar en tecnicismo como lo hizo el doctor Plau, porque es abstracto porque se está planteando algo que no ocurrió todavía, lo único que hace el protocolo es plantear situaciones, autoriza algo que ya en realidad en la ley está, la resolución 1956 del año pasado, que es la que regula el uso de armas letales, armas de fuego, para las fuerzas federales de seguridad, ya está contemplada la ley, el artículo 34 del Código Penal ya tiene todos los conceptos que se vierten en esta resolución, lo que hizo el juez, todavía lo que ustedes están planteando no sucedió y además quiero aclarar algo muy importante que quizás la gente ahora cree que la policía tiene derecho a matar, no, los policías cada vez que actúan, ese acto en cumplimiento, siempre y cuando sea en cumplimiento del deber, un hecho donde un policía mata a un sospechoso, a un delincuente que está cometiendo un hecho delictivo en flagrancia, cada acto es revisado por la justicia, o sea, acá no hay, y esto es lo que está marcando un poco el juez, no hay una carta libre, una luz verde para matar, es más, fíjense el tema de que el protocolo ya está en la ley, que la policía bonaerense no adhirió, porque esta es una cuestión que da la Nación para la Fuerza Federal de Seguridad a la que se suma la ciudad. De hecho, Carabra, lo que vos decís es importante, Vidal no en estas palabras, pero dijo, estamos entrenándolos, vamos despacito, todavía no están todos los agentes bonaerenses en condiciones de tomar la decisión clave en ese momento tan tremendo que es si disparar o no. Fue una recomendación del Procurador General de la Provincia, el doctor Conte Grande, no adhirió al protocolo también. Pero además porque está en la ley orgánica de la policía, la ley orgánica de la policía en el artículo 13, inciso G, marca claramente los mismos puntos del protocolo, y además el artículo 34, en el inciso 4º dice que no es punible el que obrar en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoría o cargo, listo, que yo sepa, esta ley no derogó el Código Penal o este artículo del Código Penal. Bien, veamos, te tomo en tu mayor intensidad, te pongo en pausa y veo cómo respondés a lo que va a decir Margarita. Decí lo que quieras sobre esto. No, en principio hay una cuestión que dice Gustavo que es correcta, que es que siempre cualquiera de esas medidas están supeditadas a una revisión por parte de la justicia. Ahora vamos a un caso concreto, Chocobar. En Chocobar la justicia dijo reiteradamente en primera y en segunda instancia que se había cometido abuso por parte del policía. ¿Qué hizo la ministra? Lo condecoró al policía. Entonces el problema que nosotros tenemos hoy, más grave que el protocolo, es el discurso de la ministra. Una ministra que dice, ármense, el que quiera tiene todo el derecho a tener armas en este país. Dijo, nosotros preferimos que no. Bueno, lo dijo después cuando se dio cuenta la bestialidad que había dicho primero. Pero es una ministra que además no hace falta ni aclararlo. Ella está de acuerdo con que la gente se arme, está de acuerdo obviamente con esto que nosotros llamamos una demagogia punitiva, que es decir, hagamos que cada vez las fuerzas de seguridad tengan más facultades. Y yo creo que hay una discusión previa. Voy a confrontar un poco contigo también en la introducción. Claro, para eso estamos. No es cierto que durante el kirchnerismo no se haya hecho nada. Y no lo voy a hacer en defensa del kirchnerismo. Lo que voy a hacer es tal vez en defensa del Congreso que yo integré y pese a las veces en que yo no lo voté, durante los 12 años del kirchnerismo se sancionaron cantidades de reformas legislativas, tanto en el Congreso Nacional como en el de la provincia de Buenos Aires, para endurecer. Bueno, la primera fue la ley Bloomberg a Néstor. En el Código Procesal Penal. La consecuencia que tenemos que analizar hoy no es que no se hizo nada, es que nada de lo que se hizo sirvió. En algún momento hay que discutir estas cuestiones, no ideologizándolas. No, pero estaban ideologizadas, Margarita. Había una mirada del determinismo social del delincuente como víctima de una sociedad que lo había expulsado y por lo tanto había que contemplar esa situación. Eso fue el discurso mentiroso del kirchnerismo, que le hizo creer a mucha gente que eran derechos y humanos, que eran progresistas creían algunos y eso fue parte de un relato. Pero había una impronta zafo. El relato nada tiene que ver con la realidad. En el Congreso todas las leyes que sancionaron las hicieron para endurecer siempre, con el voto y la promoción del kirchnerismo. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, reformando el código procesal. A lo que voy es, yo digo, no hay que ideologizar esas discusiones porque ideologizarlas no nos conduce a nada. Hay que discutir la eficacia de las medidas. Y lo cierto es que pongamos ya, ni siquiera el kirchnerismo, los 35 años de democracia, lo que tenemos demostrado es la absoluta ineficacia de las políticas de seguridad. Cuando se piensa que aumentar penas resuelve el problema de la inseguridad, fíjense ahora, porque además hay que contextualizar esto, el gobierno ha encontrado una posición de comodidad en un año electoral para que se discuta esto, se discuta la edad de punibilidad de los menores. Yo no tengo duda de que los gobiernos tienen que tomar una... De economía también va a tener que hablar el gobierno porque los números, aunque no quiera, vienen solos. Lo que digo es que hay un esquema de llave cerradura. Hay una demanda de seguridad, Margarita, la hay. Hoy hay una mayor demanda por lo que cuestan las tarifas, los productos de la canasta básica, el cierre de los comercios y de las pymes. Hoy para cualquiera en la calle me animaría a decirte que 8 de cada 10 te van a manifestar una mayor preocupación por el empleo, la licuación de los salarios que por la inseguridad. Margarita, yo tuve ocasión de entrevistar hace unos días justamente a la ministra de seguridad, Patricia Burrich, y ella claramente dice, nosotros estamos en la vereda enfrente de lo que fue la impronta, más allá de lo que vos decís que es cierto que se dio un poco a partir del caso Bloomberg, y después muchas otras ocasiones también, y Berni tuvo una postura de bastante dureza. Escuchalo hoy a Berni y te das cuenta que no hay tanta diferencia con Patricia. Claro, Burrich lo que dice es que ella está en una postura anti-zaffaroniana, ¿no? Como que Zaffaroni fue la impronta un poco del gobierno. Yo creo que lo malo es eso, es Zaffaroni y Burrich en la vereda enfrente, ideologizando un problema que debe ser abordado desde otra cuestión. El problema de la inseguridad es un problema tremendamente complejo, y por lo tanto lo que necesitas son respuestas complejas, nunca una. Yo digo, si vos tenés en el centro del objetivo la inseguridad como problema principal, apuntale a eso con todos los ministerios, no solamente con la policía. Entonces empezá a discutir la educación, porque hoy quieren bajar la edad de punibilidad de los menores, discutamos antes por qué los chicos de 14 años abandonan la escuela, cuáles son las reformas que tenemos que hacer en la escuela para que el chico se sienta contenido y entienda que la escuela le sirve para su futuro y no lo que nos está ocurriendo hoy. Veamos qué hacer con desarrollo social. Yo hace años que vengo planteando que cuestiones que parecen menores como la infraestructura y el transporte hacen a la seguridad, porque si vos tenés una persona que tiene que esperar un colectivo en una esquina oscura y llena de maleza 50 minutos, tiene más posibilidad de ser víctima de un delito que si la esquina tiene luz, no tiene maleza y el colectivo pasa cada 7 minutos. En el mejor de los casos, si Argentina empieza a crecer al 8%, una bestialidad que no ocurrirá, son 15-20 años para que esa franja que efectivamente está expuesta a condiciones muy malas que pueden generar violencia, se corra a otro lugar. ¿Qué hacemos esos 20 años? Hay muchísimas cosas por hacer, por eso te estoy planteando esto. No se trata simplemente de un tema de ver, aumentamos las penas, bajamos la edad, mandamos los chicos a la cárcel. Empecemos a transformar el servicio penitenciario. Gustavo lo debe saber mejor que nadie, de los que estamos acá. Hoy mandás una persona a la cárcel, un delincuente primario, y ese sale profesional, como delincuente, miembro de una banda, porque adentro de las cárceles pasan las peores cosas, se arman las bandas más peligrosas. Un más resentidoso. Claro, exactamente. Esa es otra palabra clave. El delincuente primario no tiene el nivel de peligrosidad por resentimiento que tiene el secundario, que tiene el que reincide. Y hoy la verdad es que tenemos las cárceles llenas de reincidentes. Eso es muy complicado. Para Margarita, todos podemos coincidir con ese diagnóstico. Sabemos lo que es el sistema penitenciario. Sabemos que la educación y la inclusión social son herramientas fundamentales para luchar contra la inseguridad. Pero hay una coyuntura que hay que atender, que es la inseguridad cotidiana a la cual estamos expuestos. Están expuestos nuestras familias, nosotros, los jóvenes, los sectores más pobres. Vos vas a un barrio, vos caminás el conurbano, Margarita. Vas a un barrio del segundo o tercer cordón y le preguntas qué necesitas. A simple vista, le faltan cloacas, le falta trabajo, bajo vez pobreza, te dicen seguridad y luz, porque le roban la bicicleta a mi hijo, porque le roban las zapatillas a mi hijo. O sea, la inseguridad está instalada en la gente. Yo coincido con todo el diagnóstico y creo que las soluciones son... No, pero las soluciones tienen que ser muchas y en simultáneo. Lo que no se puede resolver estas cuestiones solamente con una medida, mucho menos cuando las medidas son planteadas más, desde una estrategia de marketing que desde la eficacia que debe tener una política criminal, una política de seguridad que, insisto, debe ser compleja, debe ser integral. Si querés lo que hace la gobernadora Vidal, va en el sentido correcto. Cuando te dicen, no, esperemos antes que esto, capacitemos a las policías. Porque lo cierto hoy es que tenemos un problema también de capacidades en el Estado que no están respondiendo. Vayamos a uno de los temas clave de este tiempo, la violencia de género. Lo cierto es que durante años no pasa nada. Se intentan cosas y tenemos cada vez más problemas de violencia de género. ¿Dónde estamos fallando? Obvio que en la previa, la mujer policía que han asesinado ayer... Exactamente. Todas las señales habidas y por haber. ¿Por qué ese hombre no estaba preso antes? ¿Sabés por qué no estaba preso, Margarita? A ver, esto es un reclamo que yo personalmente le hago a los legisladores. Esta chica tenía doblada en el bolsillo las seis hojas de la perimetral. La perimetral no sirve para nada. La perimetral no sirve para nada. Empecemos a reconocer que las perimetrales no sirven. Pero la perimetral era de un juez de familia. El juez de familia no mete preso al violento que viola esa perimetral. Ella andaba con la perimetral por todos lados porque si tenía que hacer la denuncia, le sacaba una foto de que se acercaba el agresor, iba a la comisaría y en la comisaría no hacía nada. El fiscal penal no lo mete preso porque cuando le da la primera paliza, son lesiones leves, no lo puedo meter preso. A mí lo que veo después de tanto tiempo de trabajar en esto es, no hay una uniformidad, no hay una herramienta para darle al juez al fiscal para que él que viola, con pruebas concretas, la primera vez la perimetral, que vaya preso. Ni siquiera esperar el cachetazo, ¿sabe por qué? Un papel no frena un cachetazo a una bala. Claro, exactamente. La perimetral no sirve para nada. Entonces, la otra conclusión que tenemos que tomar es que hay determinados delitos sobre los que hay que trabajar especialmente. Hoy tenemos un problema grave de todos los crímenes vinculados con el tema de violencia de género. En todos esos casos, en los casos de femicidio, tenemos un femicidio cada 20 y tantas horas, en todos hubo señales previas. En las señales previas no hubo la atención adecuada, no hay una calificación, una capacitación. Municipalidades, escuelas, justicia, policías, ese debe ser un personal con la capacidad de detectar eso como una señal para evitar el crimen que viene. Yo creo que se puede evitar mucho, pero hay un resto, una roca dura de delincuencia que tiene que ver con cuestiones de personalidad profunda, de personalidad de trastornos antisociales, que también existen y probablemente en la aguja no sea la mayoría, pero sí son autores de crímenes muchas veces terribles. Para ese no es suficiente una perimetral. No es suficiente una perimetral. Pero digo, la coyuntura, ¿cómo la atendemos mientras se producen institutos de formación y de empleo? No es una medida, son muchísimas. Hay otra cuestión que va a contramano de lo que dice la ministra, que es la posibilidad de acceder a las armas. Yo presenté un proyecto hace años en el Congreso y nunca le dieron bolilla, jamás conseguí ni qué se trate, que eran los exámenes psicosociales de las personas que van a sacar un permiso de armas. ¿Cuántas muertes evitaríamos, sobre todo en los temas de violencia de género? Tenemos hechos, estudios incluso que demuestran de qué manera impacta como amenazante, intimidatorio en una mujer cuando el marido tiene un arma en el placar. Ese hombre, solo con la existencia del arma arriba del placar, ejerce un dominio sobre esa mujer que es intimidante. Tení que hablar los que son miembros de la Fuerza de Ciencias. No tengo duda, pero te puedo... El 35% de los hechos de violencia de género, de los 260 femicidios que hubo, fue cometido con armas de fuego. Yo quiero insistirte... Entonces, por eso digo, hay pequeñas cosas. Restringamos el acceso a las armas. Esto es salir y decir el que quiere que se arme. No, miren, la verdad es que lo que hay que hacer es restringir el acceso a las armas. Yo te cuento como un... Y vamos a contramano. A ver, te cuento como si fuera un paciente con fobia. Vos decís, mirá, vos tenés que cruzar la calle y enfrentar acá, hay fobia a los perros. Bueno, tenemos que cruzar. Si vos tironeás de ese chico, de esa chica, antes de tiempo, antes de darle las herramientas, lo traumatizás. Si vos le sacas... Hay gente que tiene la creencia, tal vez equivocada, de que está más segura sin un arma. Si vos no producís hechos que le generen una sensación de mayor seguridad, no le vas a sacar el arma con ninguna campaña posible. Entonces yo te pregunto, ¿qué sería eso concreto en la coyuntura de un país con 32% de pobreza y que va a tener complicaciones económicas en los años venideros? Esperemos que sean lo más leves posibles. ¿Qué haces para atacar la coyuntura de la delincuencia del tipo que tiene que poner esas cortinas metálicas como de negocios, de avenida, para poder dormir si tiene un jardincito, un patio? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo preparar la policía? Es un tema central. Porque lo que le va a dar tranquilidad a ese vecino no es tener él un arma. Saber que hay una autoridad estatal responsable, que ejerce la fuerza como se debe para protegerla. Entonces tenemos que volver a esa figura que teníamos, que era el vigilante de la esquina, en el que el vecindario podía confiar porque sabía, primero, que ese vigilante era honesto. Que si los chicos cruzaban la calle, ayudaba a los chicos a cruzar la calle. Que prevenía el delito, la sola presencia policial. Lamentablemente hemos tenido una degradación de la fuerza de seguridad muy grande y hoy la gente a veces termina desconfiando de eso. Entonces creo que es muy importante tomar... Pero cuando actúan los buenos policías también les sale el tomar mal. Vos dabas, por ejemplo, el caso Chocobar. Yo tengo mis dudas... ¿Ese es un buen policía? No, yo tengo mis dudas. Yo creo que es un mal policía porque está mal preparado. Las dos instancias judiciales dijeron que había sido un abuso. Eso hasta coincidiría con vos. Pero hay otros casos donde la policía a veces no actúa como debe actuar porque no se sienta amparado por el... ¿Sabés lo que dice? Pero hay muy buenas policías y no tienen ni chalecos antibalas. Hay buenos policías y no tienen nafta para el patrullero. Hay buenos policías y cobran sueldos miserables. Hay muy buenos policías que se juegan la vida y a esos hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que formarlos. Y esas no son las cosas que se están haciendo. Te pregunto qué pasa. El tema del servicio penitenciario, porque eso es un agujero negro, el servicio penitenciario. Ayudamos con penitenciario. Y el riesgo del servicio penitenciario, ¿qué es? Es el resentimiento y la peligrosidad del que sale. Entonces, ¿qué cosas se puede hacer ahí como medida urgente? Los patronatos deliberados. ¿Qué son los patronatos deliberados? Los que están para atender al que sale, reinsertarlo en la familia, en la sociedad, en su trabajo. Están desbordados, Margarita, están sobrepasados. No, no están haciendo las cosas como se deberían hacer. Y además están desbordados, no tienen personal. Yo creo que son tareas... Mataron hace poco en Miramar a una chica que era asistente social de patronato deliberado. Claro. Se pagaba ella a los viáticos y la mataron por mandarla sola a un lugar que era muy marginal ahí en Miramar. Fue hace 3, 4 años. Fíjense lo que hacen. Hace años la policía no funciona, entonces crean una policía nueva. Recordemos esto en época de Scioli, sobre todo. La 1, la 2, la urbana, la municipal. Uno tiene una mezcla de policías tremenda. En lugar de decir, el que no sirve, el que es corrupto, o el que no puede ya ni correr, ese hay que sacarlo definitivamente. Y hay que preparar bien a los que están, por supuesto. Las tareas casi administrativas o sociales que cumple un patronato, hay que llevarlas a donde hay. En lugar de crear una policía municipal, hacer un acuerdo con los municipios y que los municipios se hagan cargo de sostener los patronatos deliberados. Pero ese es un tema central, para que el liberado no vuelva a delinquir. Hoy el sistema penitenciario funciona de tal manera que el que va preso es separado de su familia, y eso es tremendo. Porque lo que vos necesitás es que el que está adentro siga teniendo contacto con la sociedad, fundamentalmente con su familia, que salga y pueda tener un trabajo. Porque necesitas que no reincida, por la peligrosidad que tiene el reincidente. Yo quiero preguntarte, para aprovecharte con otros temas, pero por ahí como pregunta intermedia a los dos temas, ya metiéndonos en política, ¿qué te parecería, porque se rumorea que Patricia Bullrich, también seguramente con esta época en donde hay una demanda de seguridad como tema de agenda, sea candidata a vicepresidenta de una fórmula con Macri? ¿Qué te parecería? No, me da igual, sinceramente. Yo no tengo, digamos, ningún tipo de prejuicio con ella. Me da lo mismo, que sea ella, que sea Stanley, que sea Miquetti. La verdad que me parecen tres mujeres políticas. Mis diferencias van en los políticos. Vamos a los políticos. Vamos a los políticos, Margarita. Bueno, concretamente, ¿cómo está tu relación con Sergio Massa? Siempre me preguntan las mismas cosas. Bueno, pero es así. Lo que pasa es que Sergio Massa ahora está lanzado a la candidatura a presidente. Presidente está muy inserto en esta alternativa federal del peronismo. Y bueno, queremos saber cómo vos encastrarías en ese nuevo movimiento peronista federal, teniendo en cuenta que, bueno, que Massa está mirando mucho a los gobernadores justamente del PJ, ¿no? Y con Pichetto a la cabeza. Sí, a ver, yo prefiero hablar un poco de lo que para nosotros es una instancia previa. Yo no tengo nada que ver con el armado peronista de Massa. Tengo una excelente relación con Massa y hablo permanentemente con Massa, pero hoy él está en ese tipo de construcción y nosotros estamos en otra, que es tratar de armar una alternativa política, ética y progresista, desde la socialdemocracia que nosotros expresamos, para confrontar con un gobierno que es lo contrario. Tan más como una pareja abierta ahora, por su momento. Por su momento marchaban un poco en paralelo, digamos. Pero ¿cuál es la aclaración? Las coaliciones electorales se hacen en los tiempos electorales y todavía no es ese tiempo. Hoy lo que uno tiene que hacer es cada uno fortalecer su lugar y después veremos. Yo creo que lo he conversado. ¿Y podría ser excelente? ¿Podría llegar a eso? Pero ¿podría ser? Claro que sí. Ahora, ¿eso de qué depende? Entre otras cosas de que eso no sea una interna PJ. Si eso es una interna PJ, yo no tengo nada que hacer en ese lugar. Pero ¿qué va a ser, Margarita? No hay un candidato nunca. No es eso lo que ellos dicen. ¿Por qué es excluyente? Porque el peronismo tiene una actitud frentista, pero le gusta armar eso. Esa es la definición, por eso. Cuando uno habla con ellos, ellos hoy manifiestan efectivamente su voluntad de abrir y construir un frente. Mirá Urtubey lo que dice de vos. En el que pueda estar Lipschitz. Ah, mira. Si un hombre así, tan bien parecido, te dice queremos integrar a Stolbizer y al socialismo, ¿qué haces? No, es que eso es lo que nosotros, digamos, hoy los tenemos en estudio. ¿Hoy los tenemos en estudio? En cuarentena los tienen. No, en estudio. Pero además me parece que es razonable. Es un tiempo en el que cada uno intenta fortalecer su propio espacio, como nosotros intentamos hacerlo con el espacio socialdemócrata. Y después veremos si confluimos en algo o no. Te voy a tirar un nombre. ¿De qué va a depender? No de los nombres. Va a depender de que realmente haya un programa de gobierno que a nosotros nos incluya. Porque el tema no es Stolbizer o Lipschitz o el socialismo. La verdad, lo que nosotros necesitamos es saber qué cosas van a hacer si llegan al gobierno. Y ahí me parece que ellos hasta ahora van demostrando una amplitud. Cuando yo hice el acuerdo con Maza en la provincia de Buenos Aires, siempre dijimos que lo que teníamos era una agenda complementaria. Porque la agenda de Maza era la agenda social que nosotros compartíamos. Los trabajadores, los jubilados, las pymes. Y no teníamos diferencia en eso. ¿Tenía diferencia en la política de seguridad con Maza? Siempre. Siempre lo he planteado. Como he tenido estado dentro del radicalismo y tenía diferencias. Y como las tiene, cambiemos. La política de seguridad no es tan lineal dentro de los partidos políticos como para que no las haya. Y yo siempre las manifesté. Nunca ocultamos las diferencias que teníamos en ese punto. Una era el tema de la baja de la edad. Entonces nosotros decíamos, si entramos los dos al Congreso, vamos a votar separados. Yo no voy a votar igual que él. Margarita, si dicen que pueden tener diferencias con el peronismo, porque evidentemente no serían homogéneos y no serían la misma fuerza. Hay disenso siempre. Las coaliciones electorales son eso. Se construyen entre quienes son diferentes. Ahora, ¿por qué no, ya ustedes dijeron no, eso no, la actitud de Lustó que los llama a ustedes a formar parte de ese frente que es cambiemos? ¿Por qué a ese frente ya definitivamente no? Bueno, nosotros hemos planteado las diferencias que hay. Esos no me tienen ni que contar lo que van a hacer. Hace tres años que vengo viendo lo que hacen y mis diferencias son... ¿No podrían mejorar con vos adentro, por ejemplo? No, no, yo no soy el progresismo de la derecha, sinceramente. No me interesa para nada. Mis diferencias con este gobierno son muy, muy grandes. ¿Cuál es el progresismo de la derecha? Está buenísima esa frase. Esa no la escuché. ¿Cómo es? Es que algunos plantean esto y en definitiva es lo que dice... Martín Lustó. Es lo que dice Martín Lustó, claro. Si vos me decís, Lustó es un progresista de derecha. Es un progresista dentro de la derecha, de una coalición de gobierno que expresa claramente una posición de derecho o de centro derecha, si querés. La verdad, a mí no me interesa hacer el progresismo de ese lugar. ¿Y Carrió qué es dentro de esa coalición? Es más o menos lo mismo que Macri, no hay diferencia. Carrió es la que dice que se baja la pobreza dando propinas. Ya está. Mis diferencias son demasiado grandes con ellos. El gobierno de Macri, durante estos tres años, ha dado muestras hacia dónde enfoca su política. Ha dado compensaciones económicas a todos los grandes grupos económicos. Las últimas, las más escandalosas por varias razones, sobre diciembre, fueron a las concesionarias viales. La verdad es que yo creo que las compensaciones hay que dárselas a las pymes, que con mucho esfuerzo sostienen el empleo. A veces los persigue la AFIP porque no pueden pagar los impuestos para no tener que echar a los trabajadores. Acuérdense de esos en algún momento. Hablando de impuestos, una idea de gobierno que vos tuvieras con respecto a lo impositivo. Habría que subir impuestos a los sectores más favorecidos, suponete. En teoría, pondrías más retenciones. ¿El campo no fue muy favorecido con las equis y demás? Las retenciones no son un buen impuesto. Siempre lo hemos planteado. Yo creo que el impuesto tiene que apuntar fundamentalmente a la renta y al patrimonio. Algunas modificaciones pequeñas se han hecho. ¿Bienes personales? A ver, ¿cuáles tocarías? Algunas se han hecho y me parece que son buenas. El tema de las ganancias. La ganancia tiene que ser no sobre salario. La ganancia tiene que ser efectivamente sobre lo que es renta. Y a veces que esas son las cosas que faltaron. En los 12 años del kirchnerismo, la demostración más clara de que no fue un gobierno progresista es que jamás llevaron adelante una reforma impositiva para hacer más progresivo y no tan regresivo el sistema de impuestos. Y este gobierno lleva tres años y tampoco lo hizo. Algunas mejoras en el tema de la renta financiera han incorporado. Pero habría que subir bienes personales, suponete. A mí me gusta mucho más trabajar con la idea del impuesto a las ganancias, pero claramente dirigido a las rentas y a los altos capitales. Yo planteé más de una vez cuando se discutía, nosotros decíamos bajemos el IVA a la leche, por ejemplo. Eximamos del IVA las facturas de gas y de luz para compensar los aumentos. Me decían, ¿y cómo se saca la plata? Bueno, miren, el blanqueo determinó que tenemos una cantidad de miles y miles de dólares en el exterior que no pagan impuestos. Entonces, ¿por qué no le empezamos a cobrar al que tiene el departamento en Miami? ¿Qué grabarías ahí? Bueno, estoy hablando de eso, el patrimonio y las ganancias extraordinarias, muchas afuera. Hubo un dato... Estuvo en la agenda del gobierno grabar... Que los argentinos tienen en el exterior 270 mil millones de dólares. Empecemos a preguntarnos, ¿por qué esos grandes capitales no pagan un impuesto proporcional y seguimos pagando el IVA en la leche y en la factura de gas? No, pero ya pagan, ¿eh? Esos patrimonios pagan. No, no, todas esas cosas no pagan. Hay muchas de esas cuestiones que no pagan. Y lo otro es que el esfuerzo hay que pedírselos, aun a los que pagan impuestos, para que hagan un poco de esfuerzo más grande. Lo que no podés es seguir pidiéndole el esfuerzo al que tiene la PYME, al trabajador que paga el IVA en la leche para los chicos para su casa. Me parece que hay que tener un criterio distinto. Ahora, no cabe duda, y ese es el planteo central para quienes sostenemos, digamos, la igualdad como horizonte de una posición progresista, es que la modificación de nuestro sistema de impuestos es la clave para tener realmente una Argentina más justa. No, lo que pasa es que todo el mundo dice, hay una presión impositiva tan grande que ya agregar... Porque es una muy mala presión impositiva, exactamente. Tenemos muchos impuestos que graban al que consume y al que produce. Saquémosle a ese y pongamos más impuestos en lo que es el capital especulativo. Margarita, te cambio de tema rápidamente. Se está discutiendo en la provincia de Buenos Aires, y vos sos una dirigente de la provincia de Buenos Aires, la eventualidad de desdoblar las elecciones en la provincia. Hay una comisión que se ha formado, justamente está analizando esta cuestión. ¿Vos cómo ves la posibilidad de que se desdoblen las elecciones? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? A ver, primero no lo veo como muy factible. Me parece que la creación de la comisión es más que nada una cuestión de entretenimiento, de saldar un compromiso que la gobernadora asumió con masa en oportunidad del tratamiento del presupuesto, pero no creo que haya demasiada voluntad en hacerlo. También hay algunas trabas constitucionales, porque hay dos discusiones. Una es separar la elección nacional de todo lo que es la provincia de Buenos Aires, y ahí me parece muy difícil porque si un sostén electoral tiene Macri, es María Eugenia Vidal. Hoy creo que la gran clave es ella para la elección de Macri. De hecho hay una tensión entre ellos. Pero ella va a terminar haciendo lo que convenga al proyecto al que pertenece, cosa que me parece razonable. Ahora, ¿qué es lo que buscan quienes empezaron a discutir el tema del desdoblamiento? No es ese, es el de los municipios. Muchos que quieren salvar el territorio. Esa separación de los municipios respecto a la otra elección es muy dificultosa constitucionalmente, porque nosotros en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de otras, no tenemos autonomías municipales para que los intendentes puedan convocar su propia elección. Entonces habría que hacer varias reformas legislativas. Para esa casi diría una reforma constitucional es necesaria. Entonces no veo factible que puedan decir, bueno, los municipios pueden convocar y hacer la elección cuando quieran. Bueno, más allá de que los municipios no lo hagan justamente por estos obstáculos constitucionales, pero digo, la posibilidad de que Vidal adelante las elecciones respecto de la nacional, vos lo ves como, digamos, perjudicial para, digamos, la oposición, beneficiosa para el oficialismo, ¿cómo lo evaluás políticamente esa cuestión? Te soy sincera, no tengo una posición definitiva en esto. Primero porque no me gusta evaluarlo en términos de conveniencias políticas o electorales, que es lo que obviamente muchos de los que discuten ponen ahí, que decían, bueno, ¿cómo defiendo más a mis intendentes? ¿Cómo defiendo territorio? Entonces me parece que hay que tratar de no tomarlo así. Yo siempre he defendido la política de partidos políticos y por lo tanto me parece que es una complicación y un riesgo, digamos. Ahora, la otra discusión que hay que meter en este debate y que no está, es el tema de la boleta. Hagamos un sistema de boleta única, que esa sí apunta a resolvernos los problemas que tenemos en la provincia de Buenos Aires, sobre todo. Esa es una discusión necesaria, digamos. Eso lo solucionás modificando la ley electoral de la provincia, no hace falta reformar la Constitución. Exactamente, por eso digo, vayamos a lo más sencillo, lo más necesario, lo que es más factible, porque una reforma de la Constitución no vamos a poder hacer. Y nos pareceríamos más al sistema de Córdoba o de Santa Fe, en el de Santa Fe con la boleta hay una elección desdoblada, porque van con diferentes colores las diferentes categorías. Entonces eso podría resolver el tema de que aún con una elección en fecha simultánea se podrían separar las elecciones de los distintos ámbitos. Te voy a tirar un nombre que hasta ahora no fue conversado en esta charla. Uy, yo estaba por preguntar eso. Roberto Lavagna, diga lo que se le ocurra. Es una gran persona, me parece que es un dirigente excelente. El problema es que se está hablando de Roberto Lavagna como un candidato a presidente y yo tengo serias y fundadas dudas de que realmente Roberto Lavagna tenga alguna intención de serlo. Y sí me parece que es un hombre de consulta central. Creo que es un hombre a que cualquiera, el que está en el gobierno hoy, o el que aspire, o el que llegue, debería consultarlo. Y él dice, mira, me levanté, lo charlé con mi mujer, que parece que era un obstáculo, y dice, basta, Roberto. Y sí, voy a ser candidato. ¿A vos te apoyarías? La última encuesta de imágenes de líderes políticos en la Argentina, que es una encuesta de D'Alessio y Benestey, lo pone al tope de la imagen positiva de Roberto Lavagna, con más imagen positiva que negativa, junto con María Eugenia Vidal son los que mejores miden. Es un problema para la Argentina. Y en el piso está Sergio Massa. Los que tienen mejor imagen no son candidatos. Espera, espera, que esto y después vas a Massa. Y los dos están en el mismo espacio. No, que digo que el problema de esa encuesta es que ninguno de los que están en el tope de imagen es candidato a presidente, porque tampoco lo es Vidal, ¿no? Pero me sorprendió que vos dijeras como muy tajantemente, yo creo que no se va a presentar. Yo creo que él no tiene intención de serlo, y me parece que hay mucho ruido de aquellos que son los que buscan alentar esa candidatura. A vos te sería una candidatura, ¿no? Si efectivamente lo fuera, ¿podrías armar un acuerdo con él? Yo no estoy hoy, sinceramente, así como lo dije de Massa, que es la persona con la que más vinculación tengo, no estoy hoy en el mes de enero para encerrar un apoyo absolutamente a nadie. Recién vengo de otro programa y me preguntaron, ¿apoyarías a fulano? Y yo dije, ¿por qué hasta el túnel tengo que apoyar a otro, la verdad? Denme tiempo para que pueda apoyarme a mí misma. Y en el grupo de terapia de ex radicales, ¿hablaste con Ricardo Alfonsín sobre que él también puede irse del radicalismo y la vida continúa? Porque vos también eras radical e hiciste tu camino. Porque él parece que se quiere ir y hay algo, no sé, interpreta uno de la historia, de su padre, de su familia. Yo me fui del radicalismo, Ricardo no se va a ir nunca del radicalismo. Y bueno, está bien. Me parece que es razonable que así sea. Lo que no quiere decir que él, digamos, manifieste una diferencia, incluso en el armado electoral, con Cambiemos. Cambiemos no es tampoco el radicalismo. Y él ha dicho una cosa desde lo institucional, desde lo formal, que es razonable. Es decir, la convención de Gualeguaychú aprobó aquella coalición que se hizo en el 2015. Claro, él dice, ya está vencido eso. Ahora hay que discutirlo de nuevo. Margarita, gracias por esta charla. Gracias a ustedes por la invitación.